En 2018, la administración Trump estableció una cuota de casos para los jueces de inmigración indicando que la acumulación de solicitudes estaba alargando los tiempos de espera y permitiendo que las personas no elegibles permanecieran en los Estados Unidos cuando deberían ser deportadas. Según un memorando reciente, el Departamento de Justicia está eliminando la cuota presupuesta por el expresidente. El departamento afirmó que la administración anterior se estaba enfocando en aumentar los niveles de deportación dejando de lado la calidad y el debido proceso justo y que están en el proceso de desarrollar nuevas medidas de desempeño que reflejan con precisión la carga de trabajo de un juez de inmigración. Para obtener ayuda en su caso de inmigración, programa su consulta gratuita con MotionLaway al 202-918-1899.